En una nueva aventura, el héroe más extremo se enfrenta al Dr. X para salvar al mundo. Tu misión es no perderte de esta explosiva batalla el próximo sábado 10 de diciembre a las 12 horas. Se falta de la acción y no te pierdas la emoción de ver a Action Man. Action Man, Ex-Mission, la película.